Argentina en Noticias Argentina y la NASA ampliaron acuerdos de cooperación mutua en investigaciones científicas espaciales. Charles Bolden, titular del organismo norteamericano, firmó junto al ministro de Planificación Federal Julio De Vido los documentos respectivos para avanzar en las investigaciones sobre el clima espacial y las radiaciones solares. Durante el mismo acto celebrado en Buenos Aires, Bolden saludó calurosamente a la Argentina por el éxito alcanzado con el lanzamiento y puesta en órbita del satélite geoestacionario de telecomunicaciones ARSAT-1 en octubre del año pasado. Destacaron la trascendencia de la ley que crea la Agencia Federal de Inteligencia. El titular de la actual Secretaría de Inteligencia, Oscar Parrilli, y el diputado nacional Héctor Recalde se mostraron satisfechos con el dictamen favorable emitido por las comisiones de la Cámara Baja para que el proyecto sea debatido y convertido en ley la semana próxima. Es una ley trascendental e histórica para la democracia, por lo que significa después de 30 años de democracia abordar la resolución de este problema, no solamente para el gobierno, sino para todos los partidos políticos y para todos aquellos que pensamos en la democracia y queremos seguir viviendo en la democracia. Seguramente el 25 de la sesión sancionaremos la ley y tendremos una nueva norma que evite toda la patología que hubo en algunos sectores de los servicios de inteligencia vinculados en algunos grupúsculos de magistrados judiciales.